y ahora y buenas tardes como siempre estamos todos preparados siempre señores mire vamos a ver hoy retomamos el tema sobre la inocencia no importa lo dicho señores la inocencia la inocencia la inocencia no tiene maldad señores la inocencia es inocencia no es ni buena ni mala es inocencia y punto es inocencia no ciencia puede ser no ciencia y no ciencia hay que estudiar ya lo hablaremos en el curso del diccionario de la realidad española en castellano lo sabemos ya lo hablaremos estudiaremos el chino mandarín también muchas cosas que hay que pero cuando tengamos todo el orden en el estudio todavía estamos por poco a poco desarrollando el tema señores la inocencia 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 es que se traba aún inocencia señores es obvio no es de perogrullo no decir que el ser humano los seres humanos adultos en condiciones normales entre comillas no es normal pero bueno en condiciones normales el ser humano no es inocente ya sólo faltaba los frutos de historia no es fruto por el vídeo y demás ya daremos el estudio de la biblia señores ya lo hemos hablado en algún que otro que otro vídeo no quiero recordar aquí inocente los animales los niños hasta cierto punto hasta cierta edad hay niños hay niños ya lo hemos hablado después de niño va a niñato son niñato son menores de edad pero de niños poco bueno vamos a estar tranquilos ahora los animales los niños y las personas y las personas y las personas los seres humanos discapacitados mentales de resto somos ya bastante ya creciditos como para hacernos los inocentes así que sólo nos queda no traicionar la inocencia de quienes la poseen no envidiarlo porque tiene la inocencia pues tiene suerte o no eso no se sabe hasta hasta qué punto una suerte tener inocencia o no en este mundo de resabiado del estilo chile inocente de este te dan por señores lo dejamos aquí muy importante el tema este ya lo volveremos a retomar buenas tardes y encantado conocerlos señores no falten ni un señorita por favor vístase que usted ya inocente no es que se ve en la parte de él bien 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 bien